Oye, Alicia Machao festejó su cumple. Fíjate que Alicia Machao, después de que salió de la casa de los famosos, pues estuvo festejando su cumpleaños, ya ves que tiene un romance con Roberto Romano, que además está muy guapo el chavo. Déjame que me tomen porque estoy hablando y no me veo. Oigan, muchachos, muchachos, está Jessica hablando y me toman a mí. Entonces, estuvo festejando su cumpleaños, estuvo muy contenta, tiene un romance con Roberto Romano, que es un chavo, la verdad, muy guapo. Estuvo compartiendo a través de sus redes sociales. Y yo creo que Alicia Machao, fíjate que le está yendo súper bien, ya tiene proyectos nuevos y estuvo compartiendo imágenes, a ver si ahora sí las podemos ver de este festejo. Estuvo muy contenta festejando su cumpleaños. ¿Las podemos ver? A ver. A ver. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Estoy llegando a mi cena de cumpleaños, miren mis amigos. La Mariana, la ceba, ella me dio regalo. Miren qué lindo, ay, miren qué lindo. Voy a dormir con este muñeco. Qué lindo. No puedo con estos pasteles, qué rico. Mira flores. Mira al Fede, el Fede. Se rompe si lo apoyas. Este lo tienes que usar para cuando tengas... Tu pastel. Si lo apoyas fuerte se rompe. Me ve que es el pastel. Todo esto se va a comer. Alicia... Oye, pero las mañanitas muy raras que le cantaron, ¿no? Oye, pero lo que sí es de que qué delgada está, qué joven se ve. O sea, muy bien Alicia Machado. Creo que está en una buena etapa de su vida. Imagínate con tanto dinero que se ganó. Tiene mucha gente que la sigue. La verdad es que ella tiene una carrera consolidada, la señora Alicia Machado. Mucha gente la quiere. A mí me cae muy bien, la verdad. A mí también. A mí me cae bien. Se me hace de esas mujeres directas. Que si no le caes bien, no más ni cómo. Y además guapa, ¿no? Y además guapa. Le ayudó muchísimo el bajar de peso. Ve cómo está. Es que el ser delgado siempre ayuda, ¿eh? Rejuveneces, ¿verdad? A ver si no rejuvenecemos. Me voy a... Ya me mandaron lo de los productos que usó. Los voy a probar a ver si sí. ¿Séreo? Sí, claro. Voy a ver cuánto cuestan y los voy a pedir. Ah, no, que se los mandaron ya. No, no, no. Me mandaron información de cuáles son... Por cierto, una persona que nos sigue me mandó la información de las pastillas. ¿Quién fue? Te voy a decir. Maite. Maite Velázquez, te mando un beso. Ella me mandó las pastillas que toma Alicia Machado para bajar.